No más destacado a estas horas del martes es la debilidad que estamos viendo en el IBEX 35. No consigue rebotar a pesar de las caídas importantes de la pasada jornada y no lo hace porque están presionando a la baja valores como Inditex, BVA, Santander, también Sabadell, CaixaBank. Los bancos y los grandes valores del IBEX 35 no dejan al selectivo comportarse mejor en las últimas jornadas. Especialmente mal lo está haciendo Inditex en los últimos días y por lo tanto tenemos al selectivo ahí en los 10.200 puntos y por detrás del resto de índices del viejo continente que lo están haciendo mejor con subidas moderadas. En el lado bueno del IBEX 35 tenemos que hablar de Repsol que sube un 2,5% después de que Morgan Stanley haya mejorado su recomendación. Y Corea del Norte sigue siendo el tema de la jornada. Se habla menos de Corea del Norte pero sigue preocupando el presidente de Rusia Vladimir Putin y ha dicho que hay que evitar reacciones histéricas para que no ocurran acciones catastróficas relacionadas con Corea del Norte. Pero los inversores ya empiezan a mirar al jueves a esa reunión importante del Banco Central Europeo aunque los expertos empiezan a señalar que será un encuentro de transición a la espera de que en octubre sea cuando Mario Draghi de verdad de las pautas de los planes que tendrá respecto a su programa de compra de activos para 2018. Eso sí en esta reunión del jueves va a haber un gran protagonista el euro que a estas horas se cambia respecto al dólar en 1.1882 y que la semana pasada ya lo saben superó el importante nivel de 1.20. Va a tener que hacer encaje de bolillos el presidente del Banco Central Europeo para no propiciar más subidas en el euro. Unas subidas que dificultarían sus objetivos respecto a la inflación y también para mantener tranquila a la renta variable y Alemania con todas sus presiones para que vaya retirando los estímulos. Vamos a ver qué es lo que dice Draghi el jueves. Por lo demás en el calendario de datos macro de este martes tenemos que hablar de unos PMI servicios que han salido en general peores de lo esperado salvo en Alemania y también de esa decisión del Banco Central de Australia de mantener los tipos de interés en el 1,5% para esta tarde. No hay datos destacados en Estados Unidos vuelve Wall Street a cotizar después del festivo de ayer y de momento los futuros se dejan un 0,2%.